Tras los incumplimientos en las negociaciones de parte del Ministerio de Salud y las necesidades que poseen los hospitales, el gremio que agrupa a enfermeras a nivel nacional advirtió que podrían paralizar sus labores hasta tanto sus exigencias sean escuchadas. Gertrudis Flores, secretaria de Quejas y Conflictos de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana, ofrece los detalles. Nosotros como representantes del gremio estamos exigiéndole al gobierno de turno que cumpla con todas las negociaciones que ya están pautadas, que ha cumplido con una parte pero todavía faltan los incentivos que no lo han puesto a nuestro miembro, que todavía estamos en espera de todos los incentivos que se han aplicado por la edad en el servicio a cada miembro nuestro. Sobre las necesidades del sector en el Hospital San Vicente de Paul, Flores destacó la falta de personal de enfermería. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.